Música Haría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame creerte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, darte conmigo, cantón Darte ese acento, darte ese momento Alasarte y esperarte adelante Quiero darte paciencia, darte una suficiencia Y escucharte mirarte conmigo, nacimiento y desp assessments ? Si me chanté conmigo, canté conmigo, canté conmigo Un gusto valorarte, nunca olvidarte de bajarte a mis tiempos, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, de ver conmigo a mi tiempo, de darte siempre a Dios, de darte siempre a Dios, de darte siempre a Dios. Quiero darte un beso, de ver conmigo a mi tiempo, de darte siempre a Dios, de darte siempre a Dios, de darte siempre a Dios, de darte siempre a Dios. Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!